Y en algo maravilloso, el 10 de mayo llega a Salas gracias a 20th Century Studios, el reino del planeta de los simios, que es continuación de la guerra por el planeta de los simios del 2017. Es decir, esta es la cuarta entrega en el nuevo inicio de la franquicia que comenzó en el 2011 con Rise of the Planet of the Apes. Y ojo a la trama, casi 300 años después de los eventos de la guerra por el planeta de los simios, civilizaciones han surgido del oasis al que llevó Cesar a su comunidad. Al tiempo que los humanos han retrocedido a un estado salvaje y primitivo. El rey simio Proximus, armado con antigua tecnología humana, distorsiona las enseñanzas de Cesar y decide esclavizar a otros clanes. Así que Noah, una chimpancé cazadora, se une a una humana llamada May para embarcarse en un camino que las lleva a determinar el futuro de simios y humanos. Vean este espectacular clip promocional que nos invita a ver el film en formato IMAX. No, 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 no. No, 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 no Raka! Nova! ¡Como! ¡I smell you! Raka! ¡Aaah! ¡Aaah! There was a time.